¡Muy buenas orgullosos y orgullosas! Yo soy Lorbath y volvemos con la segunda parte de este top Aventuras Gráficas Lucas. Antes de comenzar, quiero comunicaros que esta segunda parte ha tenido bastantes más discusiones, peleas de insultos y lanzamientos de jarras de grog que la anterior. Así que para evitar que alguien perdiera un ojo o un diente, el equipo de Orgullo Gamer ha decidido que habrá un empate técnico en una de las posiciones de este top. Y sin más que decir, ¡que comience el top! Número 5 A En quinta posición y con empate técnico tenemos como primer juego empatado a Sammy Max Hit The Road. Ya acostumbrados en la nueva estética más cercana a los dibujos animados, iniciada con el Día del Tentáculo, se decidieron a cambiar un poquito la forma de los menús clásicos del motor SCUM, los típicos verbos, a una interfaz un poquito más animada con iconos sobre los objetos en los cuales pudiéramos interactuar. Lo cierto es que el motor SCUM en su origen nos ofrecía una cantidad ingente de posibilidades, aunque muchas de ellas inútiles en los siguientes juegos que nos llegarían. Se fueron acortando acciones y adaptándolas o unificando varias de ellas en una sola. No cabe duda de que este nuevo sistema gustó, entre comillas, fue molón. De hecho, Lucas repetiría método en las siguientes aventuras, como por ejemplo Full Thorntel o The Curse of Monkey Island, hasta hacerlo prácticamente desaparecer en las últimas aventuras publicadas por el estudio. Nuestro dúo protagonista serán Sam el Perro y Max el Conejo, una pareja de detectives dedicados a la lucha contra el crimen, pero con una pequeña particularidad. Debido a su naturaleza animal, no les importa traspasar las fronteras de lo moral o lo que nosotros consideramos como moral. Eso los convierte en numerosas ocasiones en una pareja que no dudará en demostrar su falta de escrúpulos, sobre todo el psicópata Max. Como misión principal, la aventura nos propone encontrar al Yeti, sí, sí, al Yeti, congelado naturalmente y que forma parte del circo como atracción visual dentro del carnaval, entre comillas, friki. Número 5 B Como segundo juego empatado tenemos a Green Fandango. A Tim Schafer se le pegó un tirón de orejas cuando publicó Full Thorntel, debido a que algunos aficionados consideraron su aventura demasiado facilona. La verdad que mucho tuvo que ver la simplificación de la interfaz de la cual hablamos un poquito más atrás. Obviamente, esto no le gustó al bueno de Tim Schafer, por lo que dijo, ¿Sí? ¿Os ha parecido fácil? Pues ahora, ¡sus vais a cagar! La dificultad de este juego con respecto al anterior Full Thorntel era muy evidente. Si hiciéramos una comparación, Full Thorntel sería como una especie de niño de guardería y Green Fandango sería una especie de universitario resabiondo. Para este juego, el estudio LucasArts decidió dejar de lado el famoso y ya exitoso motor Skunk y crear un nuevo motor para la ocasión, ya adaptado a los entornos 3D. Green Fandango bebe mucho del folclore mexicano, sobre todo y prácticamente por completo del Día de los Muertos. Nos pone en la piel, o mejor dicho, en los huesos de nuestro protagonista, el gran Manny o Manuel Calavera, un particular agente de viajes que ayuda a los recién llegados, o mejor dicho, recién palmados, a llegar a su descanso eterno en el noveno infierno. Pero no todo será tan fácil para el amigo Manny o Manuel, ya que tendremos problemas con compañeros de trabajo e incluso habrá una revolución. Pero, claro, eso es algo que tenéis que descubrir vosotros mismos. El juego gozó de una gran acogida tanto por crítica como por prensa. Un juego imprescindible si eres un amante de las aventuras gráficas. Número 4 En el número 4 tenemos al mágico y onírico Loom. Como prácticamente todos los juegos clásicos de Lucas, corría bajo el motor Skunk. Loom fue creado por Brian Moriarty como el inicio de una trilogía a la cual deberían de haber seguido los juegos Forge y The Force como tercera y última parte. Desgraciadamente, el estudio decidió cancelar las secuelas por las escasas ventas que tuvo el primer juego Loom. La historia nos traslada a un mundo mágico donde vive nuestro protagonista Bobin Thrabrother. Por favor, no me hagáis decir este nombre. Digámosle Bobin. El cual está a punto de cumplir 17 años y es llamado por el Consejo del Gremio de Tejedores. Pero cuando Bobin se presenta, estos le ponen de vuelta y media. Vamos, que le dicen de todo menos guapo. Ah, y sin motivo. Oye, pero claro, llega su maestra y... Bueno, bueno, bueno. Bueno, mejor eso lo descubríis vosotros, ¿vale? Loom es una obra audiovisual con mayúsculas magnífica. El uso del sonido y la música en este juego están muy por encima a lo que se hacía en su momento en otros juegos. Maravilloso y soberbio. Un placer auditivo este Loom. Un juego malentendido por el gran público. Número 3 Tercera posición y podio para el arqueólogo más famoso del globo. ¿Qué decir de esta fantástica aventura digna de un guión de cine? Ay, si se hubiera llevado esto al cine y no la cosa extraña esa de las calaveras de cristal. Nos hubiéramos encontrado con un peliculón a la altura de las películas originales. Ay, Indiana Jones tiene el firme propósito de encontrar la Atlántida en esta aventura. Pero no está solo. Cuenta con la ayuda de su compañera Sofía. Juntos emprenderán el viaje para encontrar la misteriosa ciudad y los secretos que ella guarda en su interior. Secreto codiciado por los imprescindibles en las aventuras de Indy. ¡Los nazis! Solo decir que este juego respira la esencia de las películas de Spielberg. Número 2 En segunda posición y medalla de plata tenemos la que muchos consideran, y no por falta de razón, la mejor aventura gráfica de todos los tiempos, Monkey Island 2, Lechak Revenge, la venganza de Lechak. Nos encontramos ante la última obra del gran Ron Gilbert en las oficinas de Lucas. Este genio nos vuelve a enviar al Caribe poniéndonos de nuevo en la piel de un más... Digámosle maduro, Guy Bruce Treyboot. Siempre he dicho mal este nombre y no es hoy la excepción. Esta vez para encontrar el legendario tesoro del Big Wop. Y no faltarán los viejos conocidos a la cita, como nuestra querida gobernadora Elaine, o la hechicera quien nos instruirá en el mundo de la magia negra y el vudú. La aventura comienza con Guy Bruce, con una mano sujeta a una cuerda y la otra a un extraño cofre en el borde de un abismo. Pero no tranquilos, a nuestro auxilio acude la abuela de Elaine, que extrañada nos pide que le contemos cómo hemos llegado a tan extraña situación. En uno de los mejores comienzos de los videojuegos se nos traslada a la isla Skab, convirtiendo gran parte del juego en un fabuloso flashback, casi todo él. Ya que el inicio coincide con la historia próxima al final, primer aperitivo de lo que vendrá con el controvertido pero genial final del juego. El resto, pues señores, ya lo conocéis. Y si no lo conocéis, estáis tardando. Pero eso sí, siempre con una buena jarra de grog. Y llegamos al número uno. La corona de Laurel se posará sobre la gitana frente del emperador, del presidente, del ministro, de Michael Jackson, de quien vosotros queráis. De la que para nosotros es la mejor aventura gráfica jamás concebida en Lucas. Ay, experiencias como esta lo apenan a uno cuando concluye su historia y piensa que nunca más podrá volver a jugar como la primera vez. Señoras y señores, el número uno es... Ta-ta-ta-ta... Monkey Eggman. Número 1 Quinto juego en usar el motor Skun. En este juego se juntaron nombres que ya son historia viva del mundo del videojuego. Ron Gilbert, Tim Shaffer, Dave Gossman y Steve Purcell. Si eres amante de las aventuras gráficas, estos nombres deben de sonarte casi tanto como si se mencionasen a Shigeru Miyamoto o a Hideo Kojima. El juego nos traslada a una isla del Caribe y nos presenta a nuestro protagonista, Guy Bruce Tripgood. Mira, hoy lo he dicho bien. Oye, lo he dicho bien. Que tiene el deseo de convertirse en pirata. Para ello nos enteramos que necesitamos pasar tres pruebas. En una de ellas conoceremos a Elaine, la cual es raptada. Pero tranquilos, vamos en su búsqueda a una isla la cual contiene un secreto. El secreto de la isla de los monos. ¿Os suena? Debería. En otras palabras, The Secret of Monkey Island. El juego es memorable ya no por su historia o sentido del humor, sino por la ambientación piratesca. Los piratas en sí, Ron Gilbert fue muy hábil en darle un tono humorístico. Y esa fantástica mezcla de épocas. Es decir, elementos de la época actual que encontramos en la época de plena apogeo de los corsarios. Es decir, los famosos anacronismos de Monkey Island. Pero también son memorables sus luchas de insultos, sus frases y chascarrillos, y esa melodía de inicio que está grabada a fuego en nuestras cabezas. Señores, un juego digno merecedor del galardón de mejor aventura gráfica de Lucas. ¡Sí, señor! Y hasta aquí llega el top, orgullosos y orgullosas. Yo soy LordBath y espero que hayáis disfrutado con este top. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!